Hey, hola, ¿qué tal? ¿Sacá, carnales? Yo soy su homie, el poxte. Yo soy Román. Acabamos de llegar a Guatemala, apenas un par de horas. Nos dio tiempo, por lo menos, de almorzar, de subirnos a la camioneta y venir a darnos un rol a lo que viene siendo la escena de Guatemala, güey. Lo que viene siendo, hola. Lo que viene siendo, güey. Ok. Estamos afuera de The Best, una de las tiendas más conocidas de la ciudad, donde podemos encontrar un montón de cosillas bastante hypeosas, unas cosas que sí me sacaron de onda. ¿Habías estado en otra tienda de reventa que tuviera chalete, este, sacos, güey? No. Oye, si no me había fijado. No te habías fijado, güey. De la cabardina. Ya nos habían explicado desde la vez pasada que habíamos venido. La escena del Vintage en Guatemala es enorme. Está muy cabrona. Está muy cabrona. Vamos a ver si podemos conectar con alguno de esos carnales para que nos puedan contar de qué se va a tratar. Pero, ¿qué estamos haciendo aquí, güey? Nosotros venimos al Snicker Fever. Sí. Con la familia de Vox. Venimos a la... Ajá, venimos no solamente a The Vox, a una convivencia con ellos, a presentar uno hype. Yo creo que vamos a hacer un montón de cositas diferentes, güey. ¿Cuáles son las expectativas para el viaje, Roms? Bueno, pues... Algo que nos gustó mucho de la vez pasada es el tema de la comunidad. Sí. ¿No? Espero que esta vez haya todavía más gente. Por ahí nos estaban chismeando de que podría ser que venga más gente de otras partes de Centroamérica. Sí, de Honduras, de El Salvador. Entonces esperemos conocer a varias bandas de por allá. Me encanta ese pinche pedo, güey, y justo como lo vaticinamos, esta vez la comunidad va a estar muchísimo más grande, güey. Sí, esa es la expectativa. Así que ya saben, vamos a ver de qué se trata, vamos a darnos un rol por diferentes tiendas, vamos a ver de qué va la movida en Guatemala, porque al final de cuentas, tal vez sí es el mismo par de tenis, pero siempre cambia el personaje, güey. Por supuesto. Vamos a ver qué pedo y de todos modos esténse al pendiente. Vamos a darle, güey. Ahí hace frío. Carnal, para la gente que no topa The Best, ¿nos puedes explicar de qué se trata todo el concepto de la tienda? En nuestra tienda, básicamente, vendemos prendas de segunda mano, vendemos streetwear, hype, algunas jackets que son vintage, sneakers y accesorios de todo lo que es la cultura del streetwear. Qué cabrón, güey. ¿Puedes hablarnos un poquito de la escena en Guatemala? Escuchamos que el vintage es el rey. Sí, la mayoría de prendas, nosotros no manejamos vintage, las únicas opciones vintage que tenemos son las jackets que son de los noventas y principios de los miles. Ok, ok. Ahora, todo lo demás, lo que es streetwear, se mueve demasiado rápido. Lo que son las marcas Off-White, Vape, Supreme, son lo que más rápido se va. Ya desde, nosotros estamos desde el 2016, vendiendo de segunda mano y poco a poco vamos ingresando nuevo y todo tipo de prendas. ¿Por qué anotarse en un evento como el Sneaker Fever de Guatemala? La verdad que nos expone bastante a un bastante público que probablemente no nos conoce y la verdad que es de bastante ayuda para nosotros que somos marcas que estamos involucradas en la cultura a expandirnos un poco más y tener más clientela y ser más expuestos. Estamos ahora en No Love, una de las otras tiendas que tiene Guatemala y estamos aquí con el amo y señor, no solo de No Love, sino de una de las marcas consentidas de Guatemala que es Kraken. Cuéntanos, ¿de qué es? ¿De qué se trata No Love? ¿Qué se trata Kraken? Mira, básicamente No Love nació después de Kraken. Kraken ya sabías que es una marca de streetwear, 100% guatemalteca. Básicamente nos dedicamos a sacar pocas unidades, diseños exclusivos. Hemos participado con varios artistas guatemaltecos, grafiteros, tatuadores, que sí nos gusta bastante apoyar el arte guatemalteco y también que los tres fundadores de Kraken, que es Diego y Víctor, los tres somos diseñadores, diseñamos y todo. Entonces, básicamente eso es Kraken. En cuanto a No Love, si pueden ver, tenemos una marca de reventa, de teddies, sneakers, accesorios, que tenemos pares básicos desde Donks y a un pares un poco más exclusivos, colaboraciones como Supreme, Union. Acá que tenemos un poco más de prendas, Louis V, lo que sí cuesta que vengan a nuestra región, porque acá los retail normalmente son Jordan 1. gracias a Dios, últimamente sí nos han entrado colaboraciones, pero básicamente No Love es reventa de sneakers. También somos súper amantes de todos los accesorios, que son coleccionables, firmas. Es de Sean, ese tuve la oportunidad de conocerlo. Es el de ComplexCon, ¿no? Ajá, entonces en el 2021 nos lo firmó y todo. Y pues, yo soy una persona que le gusta coleccionar firmas, entonces acá si se pueden observar, tenemos firmas desde artistas de Pog, peleadores de UFC, capizolas firmadas por jugadores, Benzema, y así, entonces, pueden encontrar de todo un poquito. Funkos, ¿a quién no le gusta el anime? Pokémon. O sea, si pueden ver esta carta que ya está así, selladita y todo. Entonces, básicamente eso es No Love. La cultura en Guatemala no solamente engloba un tipo de concepto que ya hayamos visto, siempre hay más cositas y lo único que tienes que hacer para encontrarlas es escarbarle. Carnal, para la gente que no los conoce, ¿podrías presentarlos? Sí, nosotros somos el almacén. Bueno, en esta tienda, en este espacio estamos el almacén y fish. Yo represento el almacén, que somos una tienda de ropa vintage y pues como más que todo un espacio cultural para que la Mara pueda venir a conocer y conocerse entre ellos. Me encanta este concepto, cabrón, que tengan un espacio adelante donde ahorita creo que va a haber un show. Un show de stand-up. Ok, ok, show de stand-up, hay un quarter pipe aquí a la mitad y después skate shop junto a una tienda de vintage. Sí. ¿Hay lugar para todos estos espacios en Guatemala? O sea, ¿hay público para todos? Cuesta. Ok, ok. Creo que hemos tomado una parte de darle a conocer bastantes cosas a la gente, como es bien difícil traer un concepto que no es como de acá, porque mucha gente no lo entiende todavía. Claro. Pero poco a poco hemos ido como creando comunidad con diferentes escenas, subculturas callejeras y creo que lo hemos ido logrando bien. Como en cinco meses el espacio ya ha tomado una personalidad, creo yo. Qué chingón. ¿De qué sirven eventos como el Sneaker Fever para espacios como este? Creo que quizás para darnos como a conocer más que todo, porque sabemos que todavía no hemos llegado a cierta parte de la población, como esto todavía creo que sigue siendo como un poco de nicho. Entonces, pues acercarnos un poco más a la gente que está afuera y como que sepan que existen estos lugares en Guatemala, pues. El día de hoy lo que vamos a intentar hacer es atrapar absolutamente todo lo que hay disponible, no solamente platicar con la banda que está detrás de cada uno de los stands, sino también si podemos platicar con alguien, cualquiera que haya venido a la convención. Creo que la opción válida, más bien creo que la mejor opinión siempre la tiene la banda que paga su boleto y viene y ve qué pedo. Sí, digo, al final los expositores hacen su chamba, pero la gente que paga un boleto es la que realmente se lleva la experiencia. El que la vive, güey. Así que vamos a darnos el rol, vamos a ver qué encontramos y a ver cuántas chelas nos tomamos. ¿Cómo ves el recibimiento de la gente en el Sneaker Fever Guatemala? Ya, la verdad que muy bien, ha ido evolucionando. La verdad es que esta vez que tuve la oportunidad de ir al Sneaker Fever de México, he visto la evolución de muchas tiendas, parte de eso no se hicieron el stand de Kraken, no lo, cada vez le metemos más amor, poco a poco porque todo es un procedimiento, hemos ido creciendo y considero que ahí vamos poco a poco. Y la aceptación de la gente, muy bien, veo que ha venido bastante gente. Cabrón, ¿a qué venimos el día de hoy? Venimos a entender cómo está el ecosistema acá, en general, cómo está el show y a dar una plática. Ok, ok, ok. ¿De qué se va a tratar? Vamos a platicar de mi parte, de los proyectos en los que he tenido la fortuna de colaborar, un orinoco, un conchas, un talavera, ahí traigo unos pares, unas muestras que están interesantes, que voy a enseñar acá. La parte que más me gusta es que cada tienda tiene una propia personalidad. ¿Cómo es The Box? The Box, más que en el producto, más que en la ubicación, nos enfocamos en la experiencia. O sea, ¿sabes? Sí. El producto es un medio, todo lo tenemos claro, pero la experiencia es el fin. Y nosotros nos ubicamos en tratar la manera de dejar esa semilla en la gente. Somos una empresa de 100% guatemalteca, antigüeña, venimos de abajo, le hemos echado ganas a todo. Y estamos contentos de estar aquí, ser parte de la cultura, que créanme que es una cultura que ha venido en un aumento. Eso no era así hace años. Sí, antes era todo, solo lo mirábamos que en los podcasts de ustedes, en los secretos, solo lo veíamos en México. Y no teníamos, solo teníamos pequeños destellos de esa cultura, que ahora ya está entrando gracias a otras tiendas, que han sido como los pioneros, y nosotros pues ahí vamos pegándonos, tenemos un staff, un crew muy comprometido. Qué cabrón. Y eso ha sido parte del secreto. ¿Cómo todo el mundo burlándose de la pérdida de México, güey? Pues también como pierden contra Honduras. Totalmente. Tengo máximo respeto a la gente de Honduras. Cabrón. Una de las cosas que más me gusta de lo que hemos visto, Kraken, qué cosa tan chula, güey. La neta, me gusta, me gusta que están experimentando, están intentando un montón de cosas nuevas, güey. Sí. Perdón, es que vamos caminando y nos detenemos, porque vimos una playera de estas Destroyer de pata. Sí, güey. De parra, perdón, que soy un imbécil, de parra. Y es que algo que hemos platicado en repetidas ocasiones, es este tema del vintage en Guatemala. Vintage en Guatemala, güey. Están más adelantados que nosotros en este tema, y hay piezas muy, muy, muy buenas, de verdad. Hay piezas muy cabronas, pero también he estado escuchando que el mercado ha estado cambiándole, güey. Lo que antes era como un find, una joya para una persona, poco a poco se ha estado volviendo como de, güey, encontré algo, se va directamente a Los Ángeles o a Miami, güey. Exacto. Sí, sí, sí. Mi nombre es Brandon, más conocido como Brax, pero mi tienda se llama Guachos. Es lo que ven. Qué cabrón está todo, güey. ¿De dónde viene casi todo esto, güey? Todo es second hand. Todo, absolutamente todo. claro, güey. Últimamente he estado trabajando con Mara de Costa Rica, que me ha estado enviando, hemos hecho trade, ¿me entiendes? Yo creo que una manera importante de poder abarcar, ¿qué te digo? Ropa, conceptos, que obviamente no se segmentan aquí en Guatemala, tenías que unirte, tenías que crear alianzas con Mara, que obviamente está creciendo en otra cultura, y que en el trade, obviamente lo que hacen es fusionar ciertos conceptos. ¿Qué te hablo? Encontramos Vintax, se lo mandamos a ellos, ellos nos mandan Hype, Streetwear, así es como hemos estado trabajando con ellos. ¿Cuál considerarías que es la pieza más rara que tienes ahorita? Fíjate que todas mis piezas son raras, hay algo que yo siempre encuentro, y es algo que probablemente la mayoría, la corriente no lo ve, entonces yo siempre hago despertar el interés en mis gustos, en las personas, y gracias a Dios he sido muy aceptado como página. Qué chingón, güey. Eso me ha ayudado mucho a conectar primero con las emociones, a través de las emociones, los gustos de las personas. Uno de los puntos más importantes que tiene una de estas ferias, es que le des lugar a una marca que tal vez ni siquiera es de Guatemala, ¿no? ¿Me entiendes? Carnal, para la gente que no los conoce, ¿nos podrías presentar? Pues nosotros somos de El Salvador, somos la marca ABC, Streetwear, venimos acá a Guatemala, porque nos parece que acá hay una comunidad muy, muy importante, muy interesante, que algunos ya conocen nuestra marca, porque déjenme decirles que estamos en la tienda Kraken, ellos también distribuyen nuestra marca ABC, así es que ahí pueden encontrar las playeras que nosotros distribuimos en El Salvador. ¿Por qué hacer algo de Streetwear basado en graffiti, güey? La verdad es que ese es nuestro concepto, el graffiti. Entonces, hacemos distintos tipos de colaboraciones, con distintos tipos de grafiteros, y ellos nos hacen los diseños, y nosotros hacemos la colaboración para poder así fabricar la mercha. Obviamente para nosotros, así como Guatemala, para muchos mexicanos, que están cercas, pero lejanos, ¿no? En el caso de El Salvador, pues todavía más, porque mucha gente, pues no ubica que en Centroamérica están pasando cosas. ¿Cómo le explicarías a la gente de México que es ABC? Bueno, ABC es una marca que se enfoca a poder vestir, y poder darle un estilo y un diseño diferente a la gente que le gusta el Streetwear. A mí me encantaría saber, güey, ¿cuál es la importancia para una marca como ustedes, que es local de El Salvador, de venir acá, güey? Bueno, es una importancia porque nosotros queremos expandir más nuestra marca, para que la gente pueda conocer que El Salvador sí produce cosas juegas, y en El Salvador sí tenemos cosas que al mundo le pueden interesar, no solamente a Centroamérica, sino al mundo también. Una de las piezas más importantes de este pedo es la generación de contenido, güey. Creo que poco a poco la gente se va animando como a dar sus propios pasitos, pero antes de que ellos empiecen a caminar, tienen que ver cómo la gente está corriendo, güey. Y si en algún lado están corriendo, es en la Ciudad de México, ¿no? Y aquí básicamente está la gente que ya corre cabrón, y Pedro es uno de ellos, güey. Señor, señor Pedro. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, papi? ¿Cómo están? Pedro, mi amor. Mi hermano, esta es la primera vez que vienes a un evento fuera de la Ciudad de México, güey. Sí, primera vez. Llevo siete años sin salir del país. ¿Qué te ha parecido hasta ahorita, güey? Increíble. Creo que es el evento que mejor organizado es, el que está mejor organizado al que ha asistido. Es increíble. La ciudad está hermosa, la gente muy amable, muy cool, la comunidad en general, las tiendas que tienen, se nota que están creciendo, que cada vez están trayendo mejor producto, y me está gustando mucho lo que estoy viendo en Guatemala, que es algo que no esperaba. Esa es la parte, le diste al clavo, güey. Sí, no lo esperaba. No te esperabas. Háblame del estilo de aquí, güey, de la gente de Guatemala. Viéndolo desde tu perspectiva, ¿qué pedo con eso? Creo que la gente tiene un estilo muy streetwear, muchos con lo que hacen los artistas latinoamericanos con sus colaboraciones, mucho Bad Bunny, mucho J Balvin, pero aparte de eso, también he visto personas que usan ropa vintage, que de repente tienen estilos un poco más alternativos, que se expresan a la hora de vestirse, y eso también es bueno verlo. Parece que todos los caminos nos llevan a otros lugares, en este caso a Guatemala, y normalmente siempre vemos como mexicanos, bueno, tú venezuela, pero ya nos conoces, en México normalmente siempre vemos hacia arriba, Canadá, Estados Unidos, son como siempre la guía. ¿Qué tan importante consideras tú para México, para el resto de Latinoamérica, voltear a ver a la misma Latinoamérica? Es importantísimo porque al final es lo que hacemos nosotros latinoamericanos a nuestra manera y como nosotros queremos hacerlo, porque sí, estamos influenciados por el resto del continente, de los países, pero nosotros lo haremos como nosotros queramos hacerlo y creo que eso es importante, o sea, al final es la esencia latinoamericana, la esencia de la gente de acá y al final poco a poco iremos mejorando los conceptos que vemos en otras partes, iremos buscando formas de transformar las cosas para que conecten con nosotros y al final creo que es más importante aún porque es cuando está empezando el movimiento y son las personas que darán ese impulso y derrumbar todas las barreras que existen cuando comienzas algo, entonces eso es increíble. ¿Has escuchado el concepto de FOMO? Totalmente, creo que fue lo que le pasó a Lorenz, ¿no? Sí, 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 vio que todo el mundo iba a estar y dijo no mames, yo también quiero, yo también quiero, sí, real, 100% me dio FOMO, de hecho que hace como dos o tres días hablamos con Sebas y Nati y nos dijeron ¿cómo no van a ir? Y compramos dos vuelos hace como dos días y dijimos, bueno, vamos, ya que voy a ver a Román, voy a ver a Vox, a Tao, a Pedro que está por acá, a Sebas y a Tita, también está París, no, estamos todos aquí. ¿La gente bien de Latinoamericana? La gente que proyecta, que propone, que es visionaria. Cabrón. Lorenz, tú ya habías venido a Guatemala, tú junto con nosotros has sido como testigo de la evolución del estilo de aquí, háblame de ese pedo, desde tu perspectiva, desde el ojo crítico de Lorenz, ¿cómo ha cambiado Guatemala en estos tres años? Claro, bueno, yo tuve la suerte de venir al Sneaker Fever pasado con ellos justamente y el año pasado vine como en full modo trabajo, este año ya venimos más chill, he tenido tiempo como de fijarme realmente en lo que la gente está vistiendo, los pares y veo mucha variedad que es lo que año tras año como que rescato más cada vez que voy a un evento veo que la gente se viste con algo diferente que propone, que tiene la marca, o sea, ahorita son los pies, tenemos a Camisuno, yo ando un Nike, por ahí vi que alguien andaba New Balance, he visto Soconis, he visto todo, o sea, todo, Asics, Salomon, todo. ¿Por qué es tan importante para nosotros como latinos? Fijarnos en lo que están haciendo los demás latinos. Yo siento que es por un tema de hermandad y como toda Latinoamérica, como ya decía Poxte en contenido anterior, todos comemos lo mismo pero mezclado, diferente, y siento que nosotros como seríamos una potencia mundial si estuviéramos mucho más unidos, siento que tenemos mucha creatividad, muchísimo talento, nos falta alinearnos un poco y hacer mucho mejor las cosas. justamente en este momento está sucediendo el complex con todos los creadores más importantes de todo el continente y de Latinoamérica estamos acá, yo creo que eso demuestra de que nosotros estamos apoyando nuestra propia gente y eso me parece hermoso. Mucho gusto, mi nombre es Gisco, actualmente me encuentro elaborando para lo que es el arte, me encuentro participando en este evento tan grandioso que actualmente sigue creciendo y creciendo aquí en Guatemala, pues ahí vamos aportando un poco de lo que es la cultura del arte como mencionabas, de lo que es el sneaker, todo lo que es relacionado con los sneakers y el streetwear, y créeme que a mí me encanta, por ejemplo, hago, o actualmente me encuentro elaborando lo que son cuadros de Jordan, todo lo que son personajes importantes o de trascendencia dentro de lo que es el sneaker game. Seba, tú eres una de esas personas, cabrón, que ya conoce toda la escena, absolutamente toda la escena, no hay ni un solo lugar donde se realice algo que no hayas visitado hasta ahorita, creo que este era el que me faltó. Este era definitivamente el que te faltaba, ahora, ¿qué te ha parecido hasta el momento? Está increíble, como uno no dimensiona lo grande que es la escena en cada país que voy visitando y aquí en verdad superaba toda mi expectativa, creo que la gente de Guatemala tiene como mucho conocimiento, mucho, mucho conocimiento, no todo solo en el tema de las zapatillas o de sneakers, tenis, como le dicen a ustedes, sino también en el tema como de la moda, de la ropa, del streetwear, que son las cositas que más me gustan a mí. Ahora, Sebas, en algún momento te pones a, o sea, como creador de contenido, güey, ¿no? como blogger, como lifestyle, ¿en algún momento te pones a pensar cómo tú tienes una influencia sobre lo que está pasando en Guatemala? Yo creo que trato de pensarlo lo menos posible porque de alguna forma si uno lo sobrepiensa se limita en el contenido que uno hace y creo que la gente lo que más quiere es tu opinión personal, que sea real, instintamente que uno en ocasiones trabaje con marca, lo más importante creo que es tu opinión personal y si uno se siente demasiado a entender tal vez el poder o la influencia que tiene y ejerce sobre las otras personas es mejor no pensarlo y es mejor dejarse llevarlo. Todos los caminos nos están llevando a otros lugares que a lo mejor no conocíamos, en este caso Guatemala. ¿Cuál es la importancia de que nosotros como latinoamericanos, ya sea chilenos, mexicanos, guatemaltecos, nos comencemos a apoyar entre nosotros y nos dejemos de preocupar por llegar al primer mundo como le dice la gente? O sea, yo creo que lo más importante es que nos une una lengua instintamente de que tal vez yo como chileno no hablo más rápido, ustedes hablen más cantadito, etcétera, etcétera. Pero al día en el día todos hablamos castellano y en verdad siento que nos une un lenguaje que es muy potente y que si lo dimensionamos probablemente es mucho más importante que el inglés. Creo que en ese sentido es importante como dejar de mirar hacia afuera como haces tú y mirar hacia adentro que además que no una lengua tenemos como toda una cultura detrás que si vamos hilando bien fino somos parte como de la misma madre también. El toque femenino siempre tiene que estar en cada uno de estos eventos y no solamente porque tienen una perspectiva diferente sino porque llevan la cultura completamente a otro pinche nivel París ¿es la primera vez que vienes a una de estas expos fuera de la Ciudad de México? Sí, bueno había ido pero en Guadalajara entonces ya salir de México e ir a otra parte de Latinoamérica y en especial aquí a Guatemala está como de wow es muy diferente Háblame de las chicas o sea ajá sí sí totalmente es una onda diferente o sea ¿cómo has visto que la gente de Guatemala se viste las chicas como que ¿qué es lo que usan? Sí he visto que hay chicas que ya usan tenis arriesgados igual ya no andan como con tenis pues como X o sea ya las ves que tienen como ahí su gusto y también en la vestimenta entonces eso me gusta encontrarlo en México es una cosa muy buena pero también encontrarlo en otras partes de Latinoamérica buenísimo al final es cierto que los tenis y la moda nos unen pero en el caso concreto de llegar a Latinoamérica salirse un poquito de este espejo que nos crea Estados Unidos y el resto de países a lo mejor de primer mundo ¿cuál consideras tú que es la importancia de que como latinoamericanos como mexicanos guatemaltecos costarricenses etcétera nos empecemos a reunir en este tipo de eventos es que es bien interesante unir la comunidad latinoamericana y es que somos bien diferentes o sea como que cada quien tiene su toque y cada uno aporta algo a la cultura entonces encontrarnos está increíble porque de alguna manera conectamos somos diferentes pero conectamos muy bien y siento que así vamos a hacer que todavía esta comunidad siga subiendo porque empezamos a esparcir esto por todas partes estuvo muy interesante me encantó o sea no me había tocado subirme con tantas chicas igual en los eventos era como que nada más invitaban a una chica o quizás dos pero ahora que fuéramos cuatro y hasta la chica que estaba en medio impartiendo todo como las preguntas fue padrísimo yo me sentí muy bien estando rodeada de tantas chicas y que todas como no sé que coincidiéramos con los puntos de vista de cada una como que de alguna manera queremos llevar todo hacia el mismo lugar tenemos un objetivo claro eso está bien chingón güey porque te habla exactamente de la unión que hay no solamente entre creadores de contenido porque todas las que estaban arriba crean su propio contenido tienen su propia personalidad y su propia voz güey y que todas absolutamente todas digan lo que necesitamos es esto o sea creo que el futuro de los tenis se ve muy se ve muy chido y creo que estar presente para ti cuál es la importancia de eso de estar como chica de México en Guatemala o sea viendo el estilo exponiendo el estilo y compartiendo el conocimiento con absolutamente todo el mundo para mí es súper importante porque así bueno como chica yo siento que lo que llegó a impactar en otras chavas que quizás nada más vienen a acompañar a sus novios y es como de oye también hay una chica que hace contenido yo también lo puedo hacer como que quiero que de alguna manera también se motiven a estar dentro de la comunidad realmente y como lo decía también allá arriba hay chavas que también quieren ser revendedoras que quieren tener sus empresas de limpieza y también lo pueden hacer o sea nos estamos cada vez metiendo en esto un poco más y quiero que le pierdan el miedo a eso para la gente para la gente que no conoce más bien güey tienes que conocer tienes que conocer absolutamente a todo el mundo que ya ha estado en diferentes videos creando cultura esforzándose y no solamente creando sino también participando en ella Tato háblame del sneaker fever de este año el sneaker fever que quisimos hacer este año era como evolucionar un poco de lo que hicimos 2022 tener un poco más de experiencias que tener como diversidad de actividades variadas para que los asistentes disfrutaran y no solo venir a comprar sino que realmente crear el tema de comunidad de convivencia que la gente esté pasando todo el día que pasen todo el rato por acá y obviamente después que te lleven los baños sabes que una de las partes que más me ha encantado desde que te conocí es que ustedes tienen un plan a futuro siempre están viendo hacia lo que sigue qué es lo que vamos a hacer qué es lo que vamos a resultar porque queremos tener una escena en Guatemala qué tan difícil es eso de ponerse cada vez la vara más alta y tener que brincar más alto el próximo año ahí es la parte difícil porque te toma mañana ya empezamos como a platicar y el otro año que vamos a empezar a hacer porque toma tiempo o sea no es tan tronar los dedos y ya está sino que es como un trabajo de meses un trabajo de meses que se ve en dos días uno de montaje y el día del evento pero la idea es seguir seguir para arriba seguir haciendo cosas diferentes siempre hemos dicho que el sneaker fever en México es como el termómetro de la cultura en México y en los últimos años hemos visto tanto el crecimiento como a lo mejor no voy a decir esta baja simplemente este cambio de mentalidad dentro del consumidor si sneaker fever Guatemala es exactamente también el termómetro con el que se mide la cultura en Guatemala como está hoy la escena de Guatemala está más grande más crecida más evolucionada ya la gente está aprendiendo un poco ya no se van solo por el hype ya están buscando cómodos que les gusten que los quieran utilizar y que los quieran rockear entonces creo que ya algo bueno hemos hecho creando eventos porque la gente ya se está yendo por lo que les gusta y no por lo que la gente les quiere imponer ahora ¿por qué esforzarse para atraer a tantos creadores? creo que es una parte muy importante pero también es una gran chamba atraer gente de toda Latinoamérica está duro son como 14 los que andan por acá está duro mira la idea era básicamente tener como los diferentes o las diferentes redes los diferentes segmentos con este Pedro Twitch ustedes YouTube y Podcast Paris TikTok Sebas TikTok YouTube entonces la idea era como abarcar los diferentes canales o las diferentes redes sociales porque es lo que consume la gente entonces era como darles un poquito a cada uno de lo que consumen día a día para traer a sus creadores pero eso fue creo que lo más arriesgado de lo que hicimos este año porque si son un montón somos un chingo somos un chingo bastantes ¿cuánto cuál es la importancia de que como latinoamericanos voltemos para ver lo que están haciendo otros latinoamericanos que dejemos de pensar que la vara es Estados Unidos o algún otro mercado cuando internamente podemos hacer cosas muy cabronas es exactamente eso o sea no es irnos por los gringos sino que nosotros tenemos súper buen producto súper buena gente que hacen muy buenas cosas y al final es acercarlo a la comunidad porque aquí está todo o sea este año nos hemos encontrado en un montón de lugares y es latinoamérica o sea estamos buscando unir a latinoamérica para darles en su madre a los otros háblame de la personalidad del stand de este año porque todos los años lo cambian todos los años estamos buscando hacer algo diferente así como cambian las siluetas y siempre darle como un twist a todo lo que está cambiando la idea era tomar los frictions de los 30 y así como todos los tenis son diferentes y hay cosas raras que vamos a encontrar ya damos nuestro box que tenemos y lo sacamos y queríamos mostrar todas estas cosas raras nos va a tocar toda la temática aparte de Meatpack La Grieta creo que es una de las boutiques más importantes de latinoamérica cuéntale a la gente en México que es La Grieta y por qué es tan relevante para Guatemala La Grieta fue un proyecto que hicimos con la idea de retomar las calles aquí en Guatemala como en muchos países de latinoamérica no es seguro estar en la calle y si no empezamos nosotros toda esta inseguridad y de estar en un mall nos restringía creativamente y con La Grieta la idea era poder salir y expresar y poder tener a la gente como tú querés en tu casa no podemos ser como un saludo Una de las partes más importantes definitivamente y que teníamos que cubrirla es la gente que levanta la mano y dice yo también puedo yo también quiero y yo también debo y esa creo que es la chamba más cabrona y ya nos lo ha dicho todo el mundo la gente lo está haciendo porque sabe que debe es como de yo quiero esto para Guatemala ¿tú sientes esa responsabilidad para el país para la ciudad para Latinoamérica de tener un evento y decir aquí en Guatemala también está pasando todo esto? Claro nosotros sentimos la responsabilidad por lo que hemos hecho antes poco a poco va creciendo la responsabilidad los países a la par de nosotros aquí vemos gente de El Salvador de Honduras de Costa Rica que son fanáticos de los tenis entonces eso hace que sea mala responsabilidad hace que piensen creen en ti realmente te felicitan entonces ya es como la responsabilidad sube y quieres hacer las cosas mejores y creo que es un trabajo complicado pero ahí vamos cuando estás desde adentro viendo las cosas de cerca a veces no te das cuenta de la evolución que ya ha tenido una escena ustedes ya llevan años caminando y tal vez desde cerca no se ve pero de lejos te puedo decir que esto ha cambiado absolutamente en todo tú como organizador del Sneaker Fever de Guatemala cuál es tu perspectiva de eso cómo lo has visto de esa evolución de cómo pasó del primero a cómo es ahora si nos hemos dado cuenta yo sí me he dado cuenta porque pues te lo dicen también entonces te pasan como diciendo no este fue mejor que el anterior entonces obviamente te lo crees y aparte el esfuerzo siempre va aumentando porque pones como la vara alta entonces te tienes que esforzar el doble a la siguiente he visto la evolución incluso en las tiendas entonces me he dado cuenta que si las tiendas crecen nosotros también hemos crecido y la comunidad también pero sí me he dado cuenta desde todos los sectores la evolución de más aficionados a los tenis más gente la sala convocatoria es mucho mayor hay más tiendas o sea cuando vinieron ustedes se han dado cuenta cómo ahora hay otras tiendas quizás más o quizás diferentes a las que han habido en otros eventos entonces sí hemos crecido de la mano y sí hemos dado sí nos hemos dado cuenta del crecimiento de Sneaker Fever y de en serio de todo el movimiento en Guatam uno de los comentarios que ahora son más comunes es este tema de que es que el mundo de los sneakers va a la baja ¿no? tú compartes esa percepción número uno y de ser así ¿cómo es que Sneaker Fever Guatemala más bien combate esa percepción? sí hemos escuchado los comentarios nos han dicho mucho yo no lo siento así no lo he visto así en ningún momento creo que siempre hay o sea somos un pequeño grupo ¿no? pero hay muchas divisiones como un pulpo así que no solo son los tenis o sea hay mucho más entonces creo que crece una cosa empuja a la otra entonces creo que se va transformando quizás no va a la baja va creciendo de a pasos pero raro ¿no? como diferente pero creo que nunca lo he pensado y no lo he visto tampoco y en Guate ha crecido mucho y seguimos o sea he escuchado comentarios pero al final no, no se ve no se ve solo son comentarios el día de este año definitivamente es un evento más circular o sea se siente no solamente que hay sneakers hay arte hay vintage hay como que esta vez trataron de abarcar absolutamente todo lo que tiene que ver con la cultura de la calle ¿qué tan importante es darle un espacio a cada elemento de todo lo que está pasando es muy importante muy importante porque como te digo o sea no solo son los tenis entonces si lo enfocamos solo en los tenis creo que ahí si nos caemos aparte ha crecido como te digo ha crecido mucho entonces hay nuevas tiendas de ropa de streetwear en Guatemala que son propias de acá entonces tratamos de ver ese espacio darles el espacio tiendas chicas podríamos decir de vintage pero que ya se animan a meterse un evento grande el más grande de Guate por lo menos porque hay eventos chicos donde ellos entran fácilmente aquí hacen un esfuerzo y se nota entonces nosotros también tratamos de apoyarlos y de dar ese espacio buscar las tiendas o sea nosotros realmente si vamos y buscamos las tiendas aparte las invitamos obviamente muchos quieren entrar pero si nos preocupamos en buscar variedad incluso eso nos complica también la distribución porque no podemos poner de lo mismo a la par sino que tenemos que distribuirlos de una manera estratégica para no perjudicar a las tiendas para hacer como más mejor el recorrido creo que si es muy importante darle espacio a cada uno de los aspectos que arman la cultura después del éxito del año pasado que nosotros sentimos que ha sido uno de los mejores eventos a los que hemos ido ¿cuál era el reto que se plantearon para este año? ¿cuál era la principal cosa a atacar o a mejorar? es bien difícil súper difícil porque siempre es justo lo que nos dijeron el año pasado nos dijeron no, este está buenísimo y no, pues qué bueno gracias y ahora ¿qué hacemos? tratamos lo primero lo primero es armarlo como bien bien o sea la logística empezamos tres meses por lo menos cuatro antes porque no nos gusta dejar nada como cabos sueltos creo que la organización es lo más importante porque podemos estar aquí platicando un poco tranquilo y sabemos de que todo va a fluir bien organizar bien algo es es lo primordial y eso es lo que más nos enfocamos en que todo quede todas las piezas como deben de ser y luego ya estando aquí nos damos cuenta de que en efecto le dimos luego pues si nos gusta traer cosas diferentes para las para la gente para los fans pues este año creo que también nos pasamos y el otro va a estar va a estar duro porque ahorita se bien si ustedes o sea Pedro Sebas Lores Tita Paris oh si está duro el próximo año pero al menos pues esto me lo dijo Sebas y se lo creo me dijo que nunca se había logrado hacer este junte y creo que y él me lo dijo que esto marcó un antes y un después en creo que en Latinoamérica también y me lo creo y vamos por más lo más cabrón de este tipo de ferias wey es que acerquen que hagan como puentes entre un lugar y otro wey el sneaker fever existe en la ciudad de México wey y al mismo tiempo existe también en Guatemala el sneaker gear existe en México y al mismo tiempo existe en Guatemala wey ¿cuál es la importancia de crear esos lazos entre México y Guatemala? bueno yo creo que México como un país que ya tiene años en la cultura y nosotros que estamos creciendo era importante tener un respaldo a una persona que nos enseñara pero no solo en términos de negocios sino a través de buscar el mismo objetivo que es compartir siempre el sneaker gear y así fue como nosotros dijimos es necesario ir a México a conocer a nuestros hermanos no irnos directamente a Estados Unidos sino aquí tenemos a un país bien chingo con el que está que ya tiene una base del sneaker gear entonces lo que queríamos es traer esa euforia por el sneaker gear y ponerlo aquí en Guate gracias usted algún día descansa pues ahora estamos acá en Guatemala con Enchula Melorrieles presentando la marca pues bueno como dices aprovechando ese puente o esa unión del maná que tenemos entre latinos creo que pues es un pretexto más de seguir justamente comunicándoles el cuidado el mantenimiento y demás de los tenis ahora este es un caso de latinos apoyando a latinos wey lo cual a mí me parece muy cabrón ¿cuál es la importancia de crecer un territorio como Guatemala wey? o sea dedicándose al sneaker gear en específico la importancia es de que estamos empezando entonces tomar una buena un buen sector del mercado creo que es importante y ahorita que este segundo sneaker fever aquí en Guatemala creo que es importante ahorita meterle fuerza consolidarse como alguien que si está metido en la cultura y así pues ir enseñando a los demás que vienen atrás porque se vio que si hay negocio detrás de eso de clean industry sin duda apoyito es no solo el lugar en donde podemos mandar a lavar nuestros tenis sino que además por toda la información que tienes tú puedes darnos un termómetro específico de cómo está la cultura en México con estos primeros vistazos que has visto de Guatemala ¿cuáles serían tus impresiones? creo que van a crecer muchísimo más rápido que nosotros tomando estas influencias que vengan ustedes a visitarlo que vengan las marcas la misma apertura que están teniendo las tiendas la fuerza que están tomando nos comentaban por ejemplo de tiendas que están controlando las fueras de Guatemala el centro de Guatemala creo que el trabajo que están haciendo es muy bueno y sin duda con esta poquita mucha influencia que podemos traer pues se va a generar un crecimiento mucho más rápido tal vez que el de nosotros eso está bien cabrón porque ya empiezas a correr sobre algo que ya alguien más marcó ya marcaron el piso ya nada más sabes por dónde hay que seguir ahora ¿qué fue lo que hicieron para el día de hoy? ¿qué prepararon para este sticker Fever? tenemos tres actividades importantes pues limpiezas gratis para todos los que quieran venir que vean sus tenis sucios no pueden estar así con el sticker Fever entonces aquí se las limpiamos sin problema lanzamiento de Clean Industry la primera tienda de retail que va a ser de box entender el producto la venta del producto como tal y el tercero y nuestro main event que es tener al licenciado Podito impartiendo un taller de limpieza para los que compraron el producto previamente al taller al evento como ya les hemos contado anteriormente esta pinche historia sigue desarrollándose y esa es la parte más cabrona ser testigo de una escena de cómo va creciendo eso no tiene precio muy pocas veces tenemos la oportunidad en México la cultura está bastante ya cimentada gestada muchos de los discursos que siempre tenemos a veces la gente como que se enfada porque dice no mames eso ya lo viví lo estoy viviendo pero cuando puedes ir a otro lado para ser testigo de lo que está pasando en solo tres años cómo la cultura va cambiando el estilo va cambiando y la gente también va cambiando y además el tema de creo que en México ya estamos mal acostumbrados a que se hagan bien las cosas a que haya un chingo de gente en los eventos a que veamos mucha reventa pero activaciones pero marcas y demás y el hecho de salir de ahí y mientras acá está el discurso de es que esta va a la baja ver como en otros países va a la alza y están tratando de crecer y de hacer y el hecho de que tengan esta apertura de traer por ejemplo marcas del Salvador marcas locales incluso el tener creadores de contenido de varias partes de Latinoamérica me parece que es algo que no esperas cuando te dicen Guatemala totalmente no güey y sabes que es lo más cabrón que este tipo de chispas son las que encienden un polvorín muy cabrón en todos lados ahorita solamente hemos sido testigos de lo que pasa en Perú de lo que pasa en Colombia de lo que pasa en Guatemala de lo que pasa en Costa Rica pero mi hermano de aquí yo estoy seguro de que próximo año vamos a ir tal vez a El Salvador tal vez a Nicaragua tal vez Argentina Chile me entiendes cada una de estas escenas no solamente va dejando sus propias huellas no solo va dejando sus propias huellas sino que también va creando su propia gente que si está bien a la gente le encanta lo que hacemos en México y eso está bien chido pero que tal que ves lo que hacemos en México y a partir de eso empiezas a crear lo tuyo si porque además es un tema no quiero decir de ignorancia pero es parte de ignorancia el hecho de minimizar lo que pasa en otras partes de Latinoamérica entonces el hecho de venir con tus propios ojos darte cuenta de como está creciendo en otras partes del mundo creo que es bien importante sobre todo cuando estamos hablando repito de Latinoamérica lo platicamos en el otro podcast anteriormente este tema de Latino Gang Latino Gang Latino Gang si pero Latino Gang no es aspirar a ser famoso en Estados Unidos creo que mucho de Latino Gang tiene que ser el apoyarnos entre nosotros el que ahorita que está siendo Complexcon al mismo tiempo nosotros tengamos la oportunidad de estar con gente como Seba como Lorenz como Pedro como París como Tita como Gaby o sea tener a todos estos creadores de contenido aquí incluso el hecho de tener a gente como Alan por ejemplo totalmente wey no ajá el pollo expandiéndose wey claro eso nada más te habla de lo cabrón que está esto wey y de que esto no se detiene aun cuando la jornada todavía tiene un par de horas más vamos a aventarnos una plática del top 10 de este año de con qué te quedas de toda la experiencia con dos cosas muy simples la primera es que Guatemala se está convirtiendo como en el punto de reunión de muchos latinoamericanos creo que eso está increíble el hecho de que veamos una organización de evento muy similar a lo que acontece en Sneaker Fever México obviamente con estas distancias del tema del número de tiendas del número de expositores pero que ahí va no es como el símil más cercano y algo que a mí me encantó de toda esta experiencia y que siempre se le agradece es la atención de la gente de Guatemala hacia nosotros es o sea me da orgullo ver que como Lays Top y como el resto de medios mexicanos están presentes en Guatemala y la gente lo sigue y me parece me sigue pareciendo extraño que no haya como un creador de contenido de Guatemala es lo único que a mí como que me saca de onda porque justamente cuando estás en estas escenas en las que van creciendo siempre hay gente que toma esa oportunidad para crear contenido aquí no ha sido el caso pero no dudo que el próximo año estemos compartiendo mesa con algún creador de Guatemala a mí eso me encantaría eso me encantaría porque al final de cuentas recuerden que la historia la estamos haciendo entre todos todo lo que está sucediendo en cualquier escena en cualquier parte de Latinoamérica es nuestra historia y nos toca a nosotros levantar la mano y decir yo también puedo yo también quiero y yo también se lo debo a mi barrio si les gustó el video recuerden compartirlo absolutamente con toda la banda y síganos en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram YouTube y TikTok nos vemos en la próxima Peace voy a comprar voy a comprar y y y y